Este es el octahedro que vamos a realizar en esta ocasión. Para su construcción vamos a usar nada más que un par de escuadras, trazándolo primero en un plano y posteriormente lo vamos a convertir en una imagen 3D. Bueno, las medidas con las que vamos a trabajar este cuerpo son estas. El lado será igual a 8 centímetros. Esto significa que como un octahedro está compuesto por 8 lados triangulares, cualquiera de los lados de cada triángulo medirá los 8 centímetros. Aclarado esto, vamos a trazar un par de rectas, una vertical y una horizontal y lo vamos a situar más o menos en este sector. Es muy importante trazar estas líneas, ya que nos servirán de mucha ayuda para poder centrar las escuadras con mucha más precisión. Nos posicionamos en la recta vertical y marcamos 8 centímetros. Trazamos una línea horizontal y en esta misma línea marcaremos 2 centímetros, que será el punto principal para comenzar a dibujar el octahedro. A continuación, partiendo desde el punto principal, vamos a marcar 3 veces 8 centímetros. O si prefieren, marcamos los 24 centímetros y la dividimos en 3 partes iguales. A continuación, vamos a posicionar las escuadras en esta forma y vamos a ir trazando líneas superior a los 8 centímetros. Deslizamos la escuadra, haciendo coincidir en cada punto para trazar una línea. Esta última la voy a trazar partiendo desde abajo. Volcamos la escuadra y vamos a repetir la misma operación, solo que esta vez lo haremos en sentido contrario. Bueno, para que los trazos sean más exactos, es muy importante hacer cierta presión en la regla de apoyo. Y no se mueva al momento de realizar los trazos. En esta línea que tracé, olvide partir desde la parte de abajo. A continuación, hacemos coincidir estos 3 puntos y trazamos una segunda recta horizontal. Bueno, aquí en este sector nos falta dibujar el último triángulo. Y para ello, vamos a realizar la misma operación. Ahora, para completar el desarrollo en un plano, vamos a dibujar unas pestañas y lo vamos a situar en los siguientes sectores. Les recuerdo que las pestañas deben tener una medida de 1 centímetro de ancho aproximadamente. Como siguiente paso, recortamos la figura. Y para marcar mejor las partes, vamos a hacer unos dobles. Después de hacer los dobles, es muy importante presionarlos para que queden mejor marcados. Y para tener una mejor idea de cómo va a quedar esto, voy a hacer un acople previo. Esto va a quedar más o menos así, en esta forma. Bueno, como último paso, vamos a poner el pegamento a las pestañas. Y con mucha paciencia y cuidado, vamos acoplando las partes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!